que rollo banda sean todos bienvenidos al canal del tío tuning muchísimas gracias por darle play en esta ocasión decidí hacer una colaboración con la marca de celulares o kitel ya que por lo regular no hago colaboraciones pero en esta ocasión lo quise hacer porque me va a ayudar para poder mejorar la calidad de vídeo del canal bien me enviaron este celular la verdad es que en papel sugiere ser un monstruo el nombre del celular es WP30 Pro Monster así es en características principales así de volar se las paso cámara principal de 108 megapíxeles son estos celulares llamados rugerizados yo los llamo tipo uso rudo memoria ram de 12 gigabytes expandible a 24 medio terabyte de almacenamiento entre muchísimas otras opciones este tipo de celulares de uso rudo son muy gruesos porque tienen una batería que la aguanta varios días es especialmente hechos para público de senderismo que les gusta el deporte el campismo etcétera no en las que les gustan darle motocicletas racers es muy muy aguantador tienes dos certificados certificaciones ip68 ip69k que es certificación militar es decir aguanta de todo caídas golpes chorros a presión sumergible etcétera ya saben que el enlace se los voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado por si quieren echarle un vistazo vamos a iniciar con el desempaquetado que será rapidísimo y vamos a ver todas sus funciones sean todos bienvenidos muy bien vamos a iniciar rápidamente con el desempaquetado muy bien vemos la marca Oquitel 5G está muy pesada la caja por la batería bueno lo primero que vamos a ver es el cargador el cable perdón es un cable muy largo que en cada extremo es tipo C a tipo C cuenta también con su manual de usuario en donde vienen todas las características que les voy a recomendar que lo puedan leer ya saben viene con una pantalla también del lado trasero está muy fregón lo siguiente que vemos es un super cargador güey está bien pesado de 120 watts banda o sea no manchen este ha de cargar súper rápido por lo poco que vi en 5 minutos puede cargar la mitad de la batería es una batería de 11000 miliamperes desgraciadamente viene con el tipo de conexión europeo pero bueno los adaptadores son muy fáciles de conseguir en cualquier tienda de electrónica y muy económicos para el tipo americano ahora sí vamos con lo mero bueno güey está pesadísimo aquí vemos es lo único que posiblemente no me guste tanto que vienen muy gruesos pero es por lo mismo que tiene una batería súper enorme de 11000 miliamperes y vemos la pantallita trasera que nos indica la resolución de las cámaras bien viene con su led infrarrojo recordemos que este celular puede hacer grabaciones con visión nocturna y visión infrarroja real por eso trae esas leds infrarrojos de hecho tengo entendido que este celular es el mejor de los rugarizados de toda su gama de teléfonos tipo usurrudo es el mejor en tecnología hasta el momento cuenta con la cámara de visión nocturna de 20 megapíxeles y una macro de 5 megapíxeles cuenta con un procesador de 8 núcleos media tech ahorita les voy a dejar la especificación en pantalla una pantalla de 6.78 pulgadas full hd sistema operativo android 13 este es un momento sublime banda está muy bonito muy fregón por aquí vemos en los laterales ahorita vamos a ver para qué sirve cada botón el botón multifunción lo podremos configurar para muchas funciones en la parte inferior vemos que viene con una protección para el tipo de carga tipo c para que no penetre el agua podremos levantar la tapita para poder insertar el cargador tipo usb c vemos del otro costado que también es material el metálico es como un aluminio también tienen el botón encendido el botón de volumen arriba y abajo la misma conexión del cargador tipo c son para los auriculares bien vemos que también tiene otro parlante otra bocinita del lado superior es por eso que es estéreo la calidad de sonido de este bellísimo celular ahora vamos a ver si cuenta con carga si no ahorita lo podremos a cargar lo vamos a encender bien si cuenta con carga es obviamente o sea tiene una batería de 11.000 miliamperes bueno también vemos en la pantalla trasera que está encendiendo está muy fregón podemos configurarlo con varios relojes bueno por el favor bien en inglés déjenme lo configuro hago todas las configuraciones para poder iniciar y luego ya se lo sigo mostrando bueno hermoso a poco no se ve fregón ese reloj analógico en la parte trasera muy bien ya configuramos el celular ya pudimos iniciarlo ya está todo configurado vemos la capa de personalización android pues bueno todos la conocemos me encanta que incluye este widget de reloj no sé si se pueda cambiar pero está hermoso se ve muy fregón igual que el de la parte trasera ahorita vamos a ver un poquito de la parte trasera la pantallita vemos la personalización y vemos como es muy fluido fregoncísimo en serio banda por donde lo veamos este celular está hermoso tiene pues lo básico no que son las notificaciones con todos sus iconos personalizables y bien la tasa de refresco también de este celular es de 120 hertz vamos a esperar que se haga de noche para poderles mostrar en la oscuridad total como es que graba este celular muy bien manda nos encontramos ya en la cochera dentro del vehículo está totalmente a oscuras ahora vamos a probar la función de la cámara de grabación en night vision o visión nocturna por ahí alcanzan a ver los led infrarrojos y bueno con el celular no vemos absolutamente nada del tablero pero el celular ya se encuentra en grabación gracias a esta maravilla de cámara de 20 megapíxeles con grabación de night vision o visión nocturna real la verdad es una maravilla está muy fregol me sorprende muchísimo como en la oscuridad total podemos hacer grabación bien vamos a continuar ahora con el resto del vídeo me encanta la pantalla trasera que es un widget de reloj que también es personalizable con varias opciones de relojes y también tiene una brújula para que nunca te pierdas de igual forma tiene una cámara que podremos encenderla no sé cuál de las cámaras pero la verdad es que ya hice pruebas y tiene una imagen excelente no lo puede captar mi celular pero bueno se ve muy fregón y podremos igual de igual forma tomar fotografías y continuamos también podemos reproducir música nuevamente el reloj lo mantenemos presionado y podremos cambiar entre diferentes modelos de relojes como lo pueden ver a continuación este doradito vamos a verlo le damos doble clic y se ve muy muy padre también les voy a dejar una imagen de los tipos de relojes que se pueden configurar de hecho también lo puedes configurar desde la pantalla principal para poner el reloj que tú elijas pues ahí tienen la pantalla trasera de hecho también puedes contestar mensajes y puedes visualizar mensajes de whatsapp entre muchas otras cosas puedes contestar llamadas primero es que utilice un teléfono con huella dactilar en un costado y te lo detecta de inmediato recordemos cuenta con una certificación de grado militar ahorita lo voy a sumergir en agua para que lo puedan ver obviamente no lo voy a aventar al piso ni a las rocas ni al polvo pues no veo tanta necesidad de hacer eso pero se ve que si resiste muchísimo los golpes por esta carcasa que se ve irrompible muy bien manda ahora vamos a hacer la prueba de fuego vamos a sumergirlo en agua ya tengo aquí un recipiente ahí está totalmente sumergido en agua y bien vemos que sigue funcionando ok muy padre la verdad muy padre sigue funcionando no le pasa absolutamente nada se supone que es sumergible hasta creo 3 metros o metro y medio no estoy muy seguro y también aguanta polvo caídas etcétera bien ahora déjenme hago la instalación de un juego que sea pesado para ver qué tal lo corre bien ya descargué dos juegos el real racing 3 que es mi favorito y el asplan 9 pero antes vamos a ver la memoria para que vean más o menos cuánta memoria lo tengo con cuánta memoria ram nos vamos a configuración recordemos que se puede configurar de 12 gigas de ram a 24 gigas bueno lo tenemos en 12 gigas de ram y aquí tiene el botón para la expansión pero no lo vamos a aplicar porque se reiniciaría entonces le vamos a aplicar reiniciar más tarde y se apaga ok ahorita estamos con 12 gigas y aún así lo va a poder correr bien ahora si vamos a iniciar el juego por ejemplo el real racing el real racing 3 está muy fregón a mí me encanta este juego vamos a esperar que inicie el sonido es estéreo se escucha de los dos lados los dos altavoces se oye muy fregón gráficamente está fregoncísimo ok vamos a tocar para continuar bien tocamos el icono de la cámara y vamos a continuar bajó un poquito bueno es una demostración en la verdad es que no soy malo en este juego pero es sólo una demostración que puede con los gráficos ahora vamos a entrar dentro del vehículo que es una de mis vistas favoritas porque como ven también podremos ver los espejos retrovisores yo lo tenía instalado en mi celular y para nada podía mostrar los espejos retrovisores fregóncísimo el celular que puede con esos gráficos bueno ahora vamos a pasar a las plantas fregóncísimo el celular que puede con esos gráficos bueno ahora vamos a pasar a las plantas ok para derrapar mantenerlo ok para derrapar mantenerlo ok para derrapar mantenerlo ok para derrapar mantenerlo vemos como los gráficos lo soporta perfectamente sin ningún problema muy bien pues bueno ya vimos los juegos ahora vamos a ver cómo expandir la memoria como les comenté hace un minuto y bueno abrimos y hasta mero abajo ok iniciamos en configuración ya mero abajo nos encontramos con el apartado expansión de memoria y la tenemos en 12 gigabytes le vamos a dar en activar y le vamos a dar en reiniciar le ponemos ok esperamos a que reinicie y nuevamente en configuración entramos a las opciones pero de ahora acerca del teléfono a mero abajo lo vemos y aquí en el apartado de memoria memoria ram 12 gigabytes y ya nos aparecen más 12 gigabytes de ram o sea ya tenemos 24 gigas en ram nos aparece en color verde así es como se amplía la memoria de estos teléfonos la verdad es que no es el único que hace esta función pero es el primero que yo tengo que si lo puede hacer de 12 a 24 bien ahora vamos a ver cómo se configura el botón multitarea o multifunción o botón lateral bien para ello entramos en configuración nuevamente y buscamos la opción de función tecla lateral y tiene tres funciones un solo clic doble clic o si mantenemos unos segundos hará cierta función yo lo tengo con un clic para que despierte la pantalla trasera que por ejemplo lo vemos así rapidísimo ahorita se los vuelvo a mostrar y con otro clic se apaga sale así lo tengo configurado pero también lo podemos configurar para cualquier otra tarea por ejemplo también abrir aplicaciones cualquier aplicación que tengas instalada lo podrá hacer eso lo puede hacer en cualquiera de los tres apartados bien regresamos y ahora en segundo clic yo lo tengo para que me encienda la linterna como te comento igual puedes configurar cualquier otro atajo o abrir otra aplicación nos regresamos y en la tercera función es pulsación larga este lo tengo en la función de abrir SOS es muy interesante porque en esta función en un asalto como te comento hace mucho escándalo el celular y también hace una llamada a emergencias bien vamos vamos a probarlo ok salimos lo vamos a apagar lo vamos a bloquear ok el primer clic nos enciende la pantalla trasera segundo clic no lo apaga ahora dos veces el clic nos va a encender la linterna dos veces clic no la va a apagar ahora una pulsación larga activa la alarma y va a ser una llamada la puedes cancelar por ejemplo ahí está haciendo una llamada de emergencia vamos a cancelarlo porque obviamente no estamos en una emergencia está muy fregona esa función bien ahora vamos a buscar un vídeo de youtube que sea 4k para ver qué tal lo reproduce a ver si lo soporta obviamente puedes saber en mi canal te lo recomiendo muchísimo vamos a configurarlo en 4k a 60 frames vamos a ampliar un poquito la pantalla para que se ajuste y por ahí vemos que sin problema lo está reproduciendo la verdad es que el celular con el que estoy grabando no le hace justicia pero lo veo yo físicamente y la reproducción está muy fregona la calidad muy chida bien ahora vamos a ver el apartado de la cámara antes de que se me olvide la cámara delantera es de 32 megapíxeles ahora sí vamos en todas las opciones de la cámara bien en cámara obviamente tenemos muchas opciones se alargaría muchísimo el vídeo pero vamos a ver las principales que es en la cámara nos vamos a la configuración y podremos ver que está configurado en la calidad 4k también podemos en 2k o 1080 o 640 x 480 bien esa es la calidad de imagen al final del vídeo les voy a dejar unas imágenes de cómo es que graba la cámara tanto de día como de noche y también la calidad de la cámara night vision bueno manda espero les haya gustado el vídeo vamos a dejarlo hasta aquí si quieren ver un review mucho más a fondo pues me lo hacen saber la verdad es que está fregoncísimo este celular me encantó la pantalla trasera está con madres en serio no he visto un teléfono que tenga una pantalla he visto algunos que tienen unas letras ahí en color que encienden o fluorescentes no sé pero no con pantalla trasera bien los enlaces ya saben a la fecha de la publicación ya van a estar disponibles en la descripción del vídeo y en el comentario fijado es un estreno mundial se me olvidó comentárselos en el inicio hermoso a mí me encantó ahora sí banda nos vemos hasta el próximo vídeo compártelo suscríbete si eres nuevo y ahora sí banda hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!